La verdadera razón por la que se extinguieron los dodos. La República de Mauricio, asentada en la isla del mismo nombre y otras más pequeñas, es un estado que tiene por lema, estrella y llave del Océano Índico. Situada en medio del océano, muy lejos de todas las masas continentales, su punto importante más cercano es la isla de Madagascar, que está a 900 kilómetros. Mauricio es actualmente un país próspero, de nivel medio-alto según el Banco Mundial, pero hace cuatro siglos, su isla principal era un espacio boscoso en medio de la nada, en el que vivían unos animales endémicos, que no temían a los seres humanos porque, para comenzar, nunca habían visto uno. Esta especie de fauna, un ave colombiforme, por lo que pertenecía al mismo orden de las palomas y las tórtolas, era el dodo que ha pasado a ser el símbolo de los animales extintos por la mano del hombre. El dodo no podía volar y era de andar torpe, por lo que al parecer solo había que estirar el brazo para cazar uno, y eso fue lo que hicieron muchas veces los marineros de los siglos XVI y XVII hasta extinguirlo. Pero esta no fue la única causa de la desaparición del dodo, hubo otra razón complementaria que contribuyó a la aniquilación, y te la contaremos en este video dedicado al dodo, ícono de las especies extintas por la acción humana. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Una familia trágica La Rifane fue una subfamilia zoológica con mala suerte, ya que sus dos miembros, el dodo y el solitario de Rodríguez, ambas aves no voladoras se extinguieron. Dada su extinción temprana y la falta de especímenes conservados, las descripciones de las que se dispone sobre el dodo son imprecisas. Se cuenta con descripciones y dibujos antiguos, hechos con poco rigor desde un punto de vista científico, y de algunos restos y subfósiles, por lo que las representaciones que se hacen de los dodos tienen un alto contenido imaginativo. Perdieron la capacidad de volar para adaptarse a la vida terrestre en la isla de Mauricio, y con ello sufrieron un fuerte deterioro de su sistema muscular, incluyendo músculos y tendones. Su plumaje se hizo filamentoso y su cola se acortó, quedando solo con unas pocas plumas, débilmente fijadas. Con la poca información disponible sobre el dodo, se ha estimado que alcanzaba un metro de alto y pesaba unos 10 kilogramos. Otros cálculos sitúan su peso en el rango de 10 a 18 kilos. Tenía un pico considerablemente largo, de aproximadamente 23 centímetros, cuya punta en forma de garfio probablemente servía para romper la dura corteza de los cocos y extraer la pulpa de las nueces. Era de patas robustas, pero de alas muy pequeñas, lo que unido a su alto peso y al esternón atrofiado le impedía volar. La imagen tradicional del dodo que ha trascendido es la de un ave gorda y torpe, por lo que su primer nombre científico fue Didus ineptus. Sin embargo, esta teoría ha sido opuesta en duda recientemente y parte de la comunidad de las ciencias naturales cree que los dibujos fueron realizados con animales en cautiverio, sobrealimentados y afectados por la reclusión, por lo que no representan fielmente a los ejemplares de vida libre. En todo caso, el peyorativo nombre de la especie fue cambiado a Raffus cuculatus, la extinción del dodo. Los seres humanos llegaron por primera vez al hábitat del dodo, probablemente después de mediado el siglo XVI. Las primeras informaciones llegadas a Europa sobre el ave parecen datar de mediados de la década de 1570, y en 1581 un español retornó de oriente con un ejemplar. Los marineros portugueses lo llamaron dodo, nombre que aparentemente proviene de dodo, que en portugués coloquial significa estúpido. El nombre quería significar la torpeza del ave y la facilidad para cazarla después de que la especie evolucionó sin contacto con los seres humanos, por lo que no se sentía amenazada por ellos. Otro nombre que se le ha dado es Dronte, que parece más científico y no suena peyorativo. La caza intensiva para consumir su carne, especialmente por parte de marineros holandeses, contribuyó a la extinción del animal hacia mediados del siglo XVII. Los dos últimos avistamientos registrados datan de 1662 y 1674, y es probable que ningún ejemplar haya conocido el siglo XVIII. El cortesano, historiador y viajero inglés del siglo XVII, Sir Thomas Herbert, quien realizó unos bocetos del dodo en 1634, le dedicó unas emotivas palabras. Tienen un semblante melancólico, como si fueran sensibles a la injusticia de la naturaleza al modelar un cuerpo tan macizo destinado a ser dirigido por alas complementarias ciertamente incapaces de levantarlo del suelo. La otra causa de la extinción del dodo Por mucho tiempo, la única hipótesis sobre la extinción del dodo fue la de su casa indiscriminada por parte de los tripulantes de los barcos holandeses que paraban en Mauricio en sus viajes hacia y desde Asia. Esta teoría es bastante precisa, ya que después de que los holandeses llegaron a Mauricio a finales del siglo XVI, la población del ave empezó a disminuir aceleradamente, y diversas fuentes confirman que eran cazados por personas que buscaban una comida fácil, dado que se dejaban atrapar casi sin intentar escapar ni oponer resistencia. La presencia holandesa en el archipiélago índico comenzó en 1598, cuando una escuadra dirigida por el almirante Weibrand van Barwick desembarcó en lo que es ahora Grand Port y rebautizó la isla principal con el nombre del príncipe y estatuder Mauricio de Nassau. Antes que los holandeses, Mauricio había sido visitada por los árabes y los portugueses, pero estos no se establecieron y no dejaron información sobre los dodos. Dado que los marineros de los barcos que paraban en la isla llevaban mucho tiempo en el mar, comiendo casi siempre carne y pescado en salazón, la perspectiva de comer unas piernas y unas pechugas frescas de unas aves fáciles de capturar animaba a las tripulaciones. En 1602, Willen van West-Sannen, tripulante del barco Brown Bees, mencionó en su diario que al llegar a Mauricio, cazaron 25 dodos, que eran tan grandes que apenas pudieron consumir dos, y conservaron el resto en sal. Sin embargo, una teoría más reciente afirma que las especies invasoras introducidas por los holandeses en Mauricio, tuvieron un papel posiblemente igual de impactante que la cacería en la extinción del dodo. Con los barcos llegaron las ratas y su fácil proliferación en cualquier ambiente, y los colonos pioneros llevaron también perros y cerdos, tres especies que modificaron sustancialmente los ecosistemas de la isla grande, de menos de 2.000 kilómetros cuadrados. Se cree que estos tres invasores desarrollaron un gusto particular por los huevos de dodo, y como el ave tenía que anidar en sitios accesibles a los depredadores terrestres, se los comían, por lo que el ecosistema del dodo terminó por colapsar. La reducción abrupta de la población por la caza y la caída drástica del índice de natalidad por la depredación de los huevos fue demasiado para el dodo. La especie comenzó a desvanecerse antes de la mitad del siglo XVII, y todo indica que no llegó a vivir en el siglo XVIII. Partes y subfósiles de dodos De los dodos llevados a Europa en el siglo XVII, solo se conservan una cabeza y un pie disecados, que se encuentran en el Museo de Historia Natural de la Universidad de Oxford, una mandíbula superior en el Museo Nacional de Praga, y un cráneo en el Museo Zoológico de la Universidad de Copenhague. Otro pie que alguna vez estuvo en el Museo Británico se extravió. Existen registros de dodos disecados e inventariados en otros museos, pero no se conoce ningún ejemplar en concreto. Los supuestos dodos que actualmente muestran muchos museos de todo el mundo son trabajos de taxidermistas que los recrearon con partes de otras aves. En 2018, la cabeza de dodo de Oxford fue escaneada, detectándose perdigones de plomos similares a los que se utilizaban para cazar aves en el siglo XVII. Esto indica que el dodo de Oxford recibió el disparo en su hábitat natural, o después de que llegó a Inglaterra como un ejemplar vivo, se ha sugerido un examen de los perdigones para tratar de establecer de dónde provino el plomo. Se cree que el Museo de Hans Mullen de Oxford tenía un dodo disecado completo en 1659, pero fue quemado a causa de su severa descomposición, conservándose sólo la cabeza y el pie. Las partes de Oxford fueron exhibidas hasta 1998, cuando se almacenaron para evitar un mayor deterioro. La cabeza ha sido utilizada como original para hacer moldes destinados a museos de todo el planeta. La extinción del dodo en fecha tan reciente para los tiempos paleontológicos, determina que sus restos aún no han terminado de fosilizar, por lo que reciben la denominación de subfósiles. Aunque se han encontrado muchos huesos de dodo, el primer esqueleto completo conocido de un ejemplar fue hallado en 1904 en la montaña Le Paus de Mauricio. Este subfósil se encuentra en el Museo de Historia Natural de Mauricio. En 2006, unos exploradores encontraron el segundo esqueleto completo de un ejemplar en una cueva de lava de Mauricio. Otro esqueleto casi completo, armado a partir de al menos dos ejemplares, se encuentra en el Museo de Ciencias Naturales de Durban, Sudáfrica. Estos tres esqueletos subfósiles, más las pocas partes conservadas de los escasos ejemplares llevados vivos a Europa, son casi los únicos testimonios totalmente auténticos que se tienen para establecer cómo era el dodo. Luego, algunos museos del mundo, como el Museo Americano de Historia Natural, el Museo St. Genberg y el Museo de Zoología de la Universidad de Cambridge, exhiben esqueletos casi completos, pero armados con los huesos de muchos ejemplares. ¿Cómo eran los dodos? Se sabe muy poco del comportamiento del dodo, ya que la mayoría de las descripciones son muy breves. Se ha sugerido que quizá los machos alcanzaban 21 años de edad y 17 las hembras. Esto significa que habrían sido más longevos que los guajolotes, que si se salvan del horno en acción de gracias, navidad y demás fechas, pueden vivir entre 10 y 15 años. Los estudios del sistema óseo de sus piernas sugieren que podían correr con cierta rapidez, aunque parece que no utilizaban este atributo para escapar de sus cazadores. Sus patas fuertes y robustas les permitían maniobrar en el denso paisaje tropical de Mauricio. Aunque sus alas eran pequeñas y no les permitían volar, las cicatrices musculares bien implantadas en los huesos indican que no eran extremidades vestigiales y posiblemente las utilizaban para evidenciar rasgos de comportamiento y para fines de equilibrio, tal como ocurre con otras aves. A diferencia del solitario de Rodríguez, su pariente también extinto que utilizaba las alas como arma de combate contra otros de su misma especie, no hay evidencias de que el dodo lo hiciera. Aunque se han encontrado huesos de dodo con fracturas curadas, sus músculos pectorales eran débiles. En cambio, el largo pico con forma de gancho debió ser un arma eficiente en disputas territoriales, y algunos relatos indican que de lo único que había que cuidarse en su cacería era de un picotazo. Sin embargo, se piensa que dadas sus plácidas condiciones de vida antes de la llegada del hombre a Mauricio, no tenía motivos para desarrollar un comportamiento agresivo. En 2016, un estudio en 3D de la bóveda craneal concluyó que la relación entre el tamaño de su cerebro y el de su cuerpo era similar al de una paloma, por lo que probablemente fue de la misma inteligencia. Se desconoce cuál era su hábitat predilecto, pero las descripciones del siglo XVII sugieren que vivía preferentemente en las zonas boscosas, cerca de la costa, en la parte más seca de Mauricio, hacia el sur y el oeste de la isla. Este criterio, respaldado por la ubicación del yacimiento del pantano de Mauraxons, principal depósito de su fósil es Mauricio, que se encuentra próximo al mar en el sureste de la isla. También se han encontrado huesos u fósiles en cuevas montañosas de Mauricio, lo que indica que algunas veces viajó de la costa a la montaña. Esta distribución limitada a un espacio relativamente pequeño seguramente también contribuyó a su extinción. Los hallazgos en el pantano de Mauraxons indican que su hábitat estaba dominado por árboles como el tambalocoque y palmeras endémicas. En 1973, cuando aparentemente quedaban muy pocos ejemplares de tambalocoque, también llamado árbol del dodo, se pensó que su ruta a la extinción estaba determinada por la desaparición del dodo. La teoría era que las semillas de la planta únicamente germinaban después de pasar por el tracto digestivo del dodo, y que por eso solo quedaban menos de 15 árboles, todos de más de 300 años de antigüedad. Sin embargo, aunque sigue siendo un árbol raro, el tambalocoque se ha recuperado en Mauricio, lo que descartaría la conexión reproductiva entre el vegetal y el animal, más allá de que los dodos, como otras especies de fauna, distribuían las semillas. La llegada del hombre a Mauricio constituyó una calamidad natural, y otras especies se extinguieron, más allá del dodo. El ecosistema actual de la isla es muy diferente al de hace cuatro siglos, cuando Mauricio estaba casi completamente cubierta por arboledas. Actualmente, buena parte de esos bosques han desaparecido por la deforestación, lo que amenaza la fauna endémica que aún vive. Sin embargo, especies como la paloma azul de Mauricio, la garza nocturna de Mauricio, el pato de Mauricio, y el oro de pico ancho, que una vez vivieron al lado del dodo, no fueron tan perseguidos como este, y su extinción ocurrió más recientemente. Otras especies extintas en la isla después de la intervención humana fueron la tortuga gigante de Mauricio con cúpula, la tortuga gigante de Mauricio con lomo de silla de montar, la boa excavadora de Rhode Island, y el pequeño zorro volador de Mauricio. Entre las especies vegetales desaparecieron la orquídea palmera y la caceria tinifolia. Mauricio fue una isla con una riquísima biodiversidad que comenzó a deteriorarse gravemente cuando los marineros que cruzaban el índico empezaron a cazar el dodo. ¿Qué comían los dodos? Una carta de 1631 redescubierta en 2017 es la única referencia que se tiene sobre la dieta del dodo. Fue escrita de una manera algo literaria y señala, se presentaban con un rostro severo e inflexible, y una boca muy abierta, muy alegres y audaces de andar. Su comida era fruta cruda, no estaban muy bien vestidos, pero eran ricos y gordos, por lo que trajimos a muchos de ellos a bordo para el contento de todos nosotros. Además de las frutas maduras caídas al suelo, el dodo probablemente comía semillas, nueces, raíces y bulbos. Se ha sugerido que pudo haber comido mariscos y cangrejos, como las palomas coronadas, que son sus parientes. Los que caían en cautiverio tuvieron que ampliar su dieta para sobrevivir en las largas travesías marítimas, por lo que se supone que eran versátiles en el comer. Dado que Mauricio tiene marcadas una estación húmeda y otra seca, se ha planteado que el dodo probablemente comía muy bien y engordaba durante la abundancia del periodo de lluvias, para compensar la escasez de alimentos en la época de sequía. En 1996, el ornitólogo Mauricio Siano, Franz Staub, lanzó la teoría que el dodo se alimentaba básicamente de cocos e intentó correlacionar el ciclo de grasas del ave con el de fructificación de las palmeras. El tamaño del pico parece indicar que tenía fuerza suficiente para consumir alimentos duros. El escaneo cerebral sugirió que el dodo tenía un bulbo olfativo relativamente más grande que las palomas, por lo que posiblemente tenía un buen sentido del olfato, que lo ayudaba a localizar frutas maduras y otros alimentos. Algunas fuentes señalan que el dodo disponía de gastrolitos o piedra de molleja, una ayuda para moler los alimentos con la que cuentan algunos animales que carecen de dientes. El escritor inglés del siglo XVII, Sir Hammond Lestrange, dijo que en una ocasión vio un extraño animal en cautiverio mientras caminaba por una calle de Londres y apuntó. El guardián lo llamó Dodo y en el extremo de una chimenea había un montón de grandes guijarros, de los cuales le dio muchos a nuestra vista, algunos tan grandes como una nuez moscada, y el guardián nos dijo que los ingiere para ayudarse en la digestión. ¿A qué sabía el dodo? Como era un ave terrestre y no tenía depredadores, mamíferos ni otros enemigos antes de la llegada del hombre, el dodo probablemente anidaba en el suelo. Con ejemplares que alcanzaban más de 15 kilos, era más pesado que un guajolote. A finales del siglo XVI, ya hacía varias décadas que el pavo había sido introducido en Europa desde América, y quizá los hambrientos marineros veían a los dodos como unos suculentos guajolotes. Como ocurre con muchísimos alimentos, hubo diferentes opiniones gastronómicas sobre la carne de dodo. A pesar de que los marineros no suelen ser gente de paladar delicado, algunos de los primeros consumidores de dodo no encontraron la carne muy agradable y preferían comer palomas y loros, que tampoco son exquisiteces, esto da una idea de que posiblemente el dodo no era precisamente un manjar. Otros comensales, quizá de papilas gustativas más rústicas, lo encontraban bueno, aunque algo duro. Algunos los cazaban solo por sus mollejas, que consideraban la única parte sabrosa del ave, lo que significaba que despreciaban más del 95% del animal desprezado. En una descripción realizada en 1651, el explorador francés François Cauché escribió, «Tienen un grito como un anzarino, y de ninguna manera es tan sabroso para comer como los flamencos y los patos». El misterioso huevo del dodo El relato de Cauché es el único que contiene una referencia sobre el huevo de dodo y señala, «Sólo ponen un huevo que es blanco, del tamaño de un rollo de medio centavo, al lado del cual colocan una piedra blanca del tamaño de un huevo de gallina, se acuestan sobre la hierba que recogen y hacen sus nidos en los bosques». Sin embargo, los relatos de Cauché tienen poca credibilidad por presentar muchas inconsistencias, creyéndose que tomaba características de diferentes animales para describir uno. Asumiendo que tenía una nidada de un solo huevo, se llega a la conclusión de que el dodo fue un animal de pocas crías, que posiblemente requerían el cuidado de los padres hasta que maduraban. Considerando su gran tamaño y el hecho de que las aves tropicales que se alimentan de frutos son de crecimiento lento, es probable que el dodo haya tenido un largo periodo de desarrollo. Hasta aquí la historia del dodo, un animal más de los que han desaparecido por la acción del hombre, pero que, por su indefensión y por las historias que lo rodean, se convirtió en un emblema de las especies de fauna extintas por la intervención humana. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre la verdadera razón por la que se extinguieron los dodos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla.